Hola amigos, en este vídeo vamos a dar respuesta a varias preguntas muy interesantes que nos habéis hecho con respecto a las cataratas en perros. Desde cuánto vale la operación, qué remedios caseros podemos dar, cuáles son sus síntomas, cuáles son otros tratamientos que podemos dar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas y muy poco tiempo, así que nos vemos en el vídeo. ¿Qué es una catarata? Aparte del accidente orográfico que hay en los ríos, y fuera la broma, las cataratas en los perros, igual que en las personas o en otros animales, no es más que la opacidad del cristalino. ¿Y qué es el cristalino? Pues el cristalino, si os imagináis que el ojo fuese una cámara fotográfica, pues el cristalino digamos que es el enfoque que abre o cierra la entrada de luz que luego impacta sobre el fondo del ojo, que en el fondo del ojo recubriendo es donde tenemos la retina. Con lo cual, podemos tener la retina perfectamente, que si nuestro cristalino no enfoca bien, está turbio o está borroso, no vamos a ver nada. Y esto es lo que nos va a pasar en los perros. Las cataratas, digamos que pueden estar causadas por dos grandes grupos de problemas o dos grandes tipos de causas. Uno son las causas hereditarias. Esas causas hereditarias son cataratas congénitas que nos podemos encontrarnos que nos van a afectar a un perrito joven. Y luego ya tenemos otro tipo de cataratas que muchas veces van a venir asociadas a enfermedades o a la propia edad del perro. La más frecuente es la diabetes. La diabetes es hoy en día una de las causas más importantes de cataratas en perros. ¿Y a qué es debido a la diabetes? Os preguntaréis, básicamente, a que los perros toman mucha azúcar. Y no me refiero a azúcar del clásico azucarillo. Le comen glúcidos, comen mucho hidratos de carbono. Y esto hay que tenerlo muy controlado. En cualquiera de las dos causas, la aparición de la catarata, pues no es tanto como en el caso del glaucoma, que lo glaucoma os lo explicaba aquí, que era más de tipo súbito, sino que es algo más gradual, más poquito a poco. Es algo, da igual que sea congénita o que sea adquirida, pues es algo que, poquito a poco, va perdiendo elasticidad, se va haciendo un poquito más opaco, van apareciendo algunas motitas, si te fijas, unas pequeñas motitas blancas en el cristalino, ves que aquello, un pelín más oscuro, perdón, más grisáceo, llama la atención, que lo veréis, sobre todo en los perros diabéticos, como aparece como una nube, una nube de un tono azulado, un azulado muy clarito, como un velo, un velo que ensucia, ves, dices, me da la impresión que es azul, entre azul y gris, y esto no es normal. ¿Y qué síntomas va a presentar un perro con cataratas? Pues bueno, aparte de lo que os he comentado, pues un perro con cataratas va a ser, como no puede adaptar el cristalino a la cantidad de luz que le llega al ojo, pues es un perro que tiene intolerancia a la luz, claramente, le molesta muchísimo la luz del sol, lo veréis siempre que se esconde en la sombra. Es muy normal, muy normal, y os llamará mucho la atención, en muchísimos casos, que vuestro perro bebe mucha agua, un perro con cataratas tiende a beber mucha agua, ¿por qué? Porque los perros, hoy en día, la principal causa de catarata es que tienen una diabetes, ¿y qué igual serán los síntomas de la diabetes? Poliuria y polidipsia. Polidipsia, mucho beber, poliuria, mucho mear. Luego, pues, veremos también, pues una, un, un, es muy frecuente de ver una conjuntivitis, porque, aunque no es tan frecuente, pero hay cataratas que se pueden estar originadas por traumatismos, pues en ese caso, si el traumatismo ha afectado al cristalino, pues es normal que no solamente haya afectado al cristalino, sino que el golpe o el trancazo le haya dado, pues en otras partes del ojo, y el ojo estará hinchado, tumefacto, doloroso. ¿Y cómo se curan las cataratas? Pues no hay un tratamiento farmacológico para curar la catarata. No lo hay. No lo hay. Hay que enfocarse casi al 100% en la cirugía. ¿Y cómo es la operación quirúrgica de la catarata? Pues, básicamente, la operación en sí, explicado, ¿eh? Luego hay que hacerlo. Es bastante fácil. Simplemente digo que es fácil y yo no la sé hacer, ¿eh? Pero, teóricamente, es muy fácil. Esto ya hay veterinarios que tienen mejores manos que yo, que tengo los dedos demasiado gordos, y saben operar esas manos, esos problemas, porque requieren un instrumental de bastante precisión. Pues, básicamente, la operación consiste en extraer ese cristalino. Ese cristalino que no ve, se extrae. Y se puede sustituir. Pero, claro, es el coste de la operación, es el coste de, digamos, de la introducción de la nueva lente. El posoperatorio no es caro. Quizás es lo menos caro de una operación quirúrgica de ese tipo. ¿Por qué? Pues, porque la operación entra, viene a costar una hora más o menos por ojo, se puede estar entre dos horas, dos horas y media en total en quirófano, pongamos tres, y eso, pues, tiene un coste que no es prohibitivo, vamos. El perro no hay que ingresar no al hospital. Luego va tranquilamente a casa, con una serie de colirios y lágrima artificial, con una serie de recomendaciones y poco más. El problema es cuál es el coste. Y el coste de la operación de cataratas, pues, vamos, esto es como todo, ¿no? Es como el que vende coches. Pues, vas poniendo cosas y valen más dinero. Pues, depende de la edad del perro. De si hay que hacerlo, la operación en un ojo o en dos. Del país. Hay, en cada país, pues, las cosas tienen un coste diferente a otro. Yo os puedo hablar de lo que cuesta aquí en España. Y lo mínimo que te viene a costar viene a ser sobre unos 800 euros la operación de un ojo. Y ya te vas a 2.000, también depende del centro, de quién lo hace, etcétera, etcétera, etcétera. A 2.000 euros. 2.000 euros creo que son unos 2.000... Son unos 2.200 dólares americanos. O sea, es decir, es mucho dinero. Y hasta aquí este vídeo. Ahora aquí ya os dejo un enlace, porque el vídeo se nos ha hecho un poco largo, para que veáis el tratamiento natural. Porque tiene un tratamiento natural, la catarata. Sí, tiene un tratamiento, os lo explico en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!